Bienvenidos a Entea Futbolera, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada número 35 de la serie, más su once ideal. Comenzamos. Como dije en la introducción, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada número 35 de la serie y comenzamos por los resultados. Que la especie cayó 4 a 1 ante Napoli. Udinese y Boloña empataron 1 a 1. Inter golió 5 a 1 a la Sampdoria. Fiorentina derrotó 2 a 0 al Alasio. Sassuolo le ganó 2 a 1 al Genoa. Cagliari derrotó 3 a 1 al Benevento. Gelas, Verona y Torino empataron 1 a 1. Atalanta golió 5 a 2 al ya descendido Parma. Roma también golió 5 a 0 al ya descendido Crotone. Y Milan le ganó 3 a 0 a la Juventus. Las todas las posiciones quedan de esta manera. El campeón Inter es el líder de la serie A con 85 puntos. Segundo es Atalanta con 72. Terceros con los mismos puntos, 72 es Milan. Y cuarto Napoli con 70. A la Juventus cayó a Europa League. Ahora pasamos a los semáforos positivos. Como primer semáforo positivo nos encontramos al Milan de Stefano Pioli. Partidazo el que se mandó el Milan. Excelente la saga central con Kiager y Tomori. Teo Hernández desbordando en todo momento a Juan Cuadrado. Después, Zlatan no pareció mucho. Pero sí, Reiche entró del banco y jugó perfecto. Tuvo un muy buen partido el conjunto de Milan. Que sueña con meterse en Champions League. Donde se apretó ese cupo en Champions. Ya que Napoli gana, Atalanta gana. Y todavía falta el duelo entre Atalanta-Milan y Juventus-Inter. Un duelo que Juventus sí o sí tienen que ganar. Porque si no queda fuera de la Champions League. Algo bastante histórico. Pero el Milan hizo algo excelente. Cumplió, hizo los deberes y derrotó 3-0 a la Juventus. Ahora pasamos al segundo semáforo positivo. Como segundo semáforo positivo nos encontramos al Napoli de Gennaro Gattuso. Partidazo el del Napoli de Gennaro Gattuso. Derrotando 4-1 al Expecial. Un Expecial no viene bien. Que está bastante cerca de descender. Está ahí el que lo salva. Es el Benevento que sigue sin ganar. Pero el Napoli cumplió muy bien. Víctor Oshimén llenándose a goles en el Napoli. Un excelente partido del conjunto de Gennaro Gattuso. Ganando y soñando con meterse en Champions League. Un reto bastante difícil. Porque tiene que sacar a la Juventus de Champions. Y yo creo que van a terminar como están ahora. Van a terminar clasificando en la Champions League. Juventus para mí va a quedar afuera de esta Champions. Y si pasa eso yo creo que Ronaldo se va a terminar yendo. Y ahora pasamos al semáforo neutro. Con primer semáforo neutro nos encontramos a Luis Muriel on fire. Luis Muriel prendido a fuego realizando dos goles y una asistencia. Luis Muriel algo excelente. Realizó dos goles. Jugó muy bien. Entrando desde el banco. Entrando desde el banco. Y Muriel cumplió excelente lo del colombiano de Giampiero Gasperini. Y como segundo semáforo neutro nos encontramos a la Roma de Fonseca. Si, todavía no es la Roma de Mourinho. Va a ser la temporada que viene 21-22. Va a ser la Roma de Mourinho. Que ya se rumorea tremendo fichaje. Renato Sánchez. Que va a fan de Vic. Que un montón de jugadores. Habitzer. Un montón de jugadores muy buenos para la Roma de Mourinho. A ver si en este momento la Roma clasifica a Europa League aunque sea. Y ahí Mourinho la agarra en Europa League. Que es uno de los ganadores en Europa League Mourinho. Pero la Roma pese a eso hizo un excelente partido. Borja Mayoral realizando doblete. Después Pellegrini realizando doblete. De Lorenzo Mquitarian haciendo gol y doblete en asistencias. Partidazo del ataque de la Roma y la defensa bastante sólida también. Y ahora pasamos al semáforo negativo. Y como primer semáforo negativo nos encontramos a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Juventus no estuvo bien. Juventus cae en Europa League. Juventus jugó pésimo ante el Milan. Lo dominó en todo momento el conjunto de Stefano Pioli. Y como segundo semáforo neutro nos encontramos a la Lazio. Lazio de Inzaghi jugó mal. Lazio no encontró el partido. Apareció un tal Diusan Blascovich. Un goleador total. El serbio de la Fiorentina ya lo buscan. Clubes grandísimos. Blascovich apareció. Le marcó un doblete. Y bastante hundido el sueño de la Lazio de clasificar a Champions este año. Y ahora pasamos al jugador prendido. Fue en esta jornada número 35 de la Serie. Y nos encontramos a Lorenzo Pellegrini de la Roma. Realizó un doblete. Jugó excelente. El medio campo se lo jugó él solo. Fue increíble lo que hizo Lorenzo Pellegrini. Y se lleva al jugador prendido. Fue en esta jornada número 35. Y ahora pasamos al once. Y dale en esta jornada número 35 de la Serie A. En el arco nos encontramos al compañero de Naitán Nández. Estamos hablando de Alesio Cragno. Realizó seis atajadas. Tuvo un partidazo. Partidazo. Porque el Benevento atacó mucho. Tuvo un partidazo. Cragno. Muy buen partido. Destacable lo del italiano. Pasamos al lateral derecho. Porque vamos a jugar una 4-3-1-2. Lateral derecho. Al ya me he mencionado antes. Es Naitán Nández. El ex Boca. Otro del Cagliari. Otro que jugó bien. Otro que marcó doblete en asistencias. Partidazo. Naitán Nández no estaba teniendo buenos partidos esta temporada. Pero ahora sí. Hizo un partidazo. Realizando dos asistencias. Jugando como carrilero. En el Cagliari. Ya que en Boca jugaba más centrado. Más de 5. Más de 8. Bueno. En el Cagliari lo pusieron. De Cagliari. Cumplió bastante bien esta fecha. Y es el lateral derecho del once ideal. Pareja de centrales. Primero nos encontramos a Ranocha. De el Inter. Jugó bastante bien. No peligró mucho la San Pedro. Cuando peligró Ranocha estaba ahí. Y al lado de él nos encontramos al grandísimo inglés. Que juega en la Serie A. Estamos hablando de Fikai Otomori. Partidazo el de Fikai Otomori. Realizando un gol. Defendiendo todo lo que venía él. Y que al ver. Jugaron excelente los dos. Yo me quedo con Otomori. Por el plus de hacer un gol. Por el plus de jugar bien. Por el plus de sellar. La derrota de la Juventus. Y la victoria del Milan. Increíble lo de Otomori. Que ya. Con este papel en esta temporada. Con este papel. Que le sirvió la sesión. Yo creo que ya debe fichar totalmente el Milan a Otomori. Lo debe cerrar el fichaje. Y como lateral izquierdo. Nos encontramos a Viragi de la Fiorentina. Viragi de la Fiorentina. Realizó doble tenas instancias. Jugó bastante bien. Y es un gran lateral Viragi. El recién llegado del Genoa. Y ahora pasamos al medio campo. Los tres del medio. Gagliardini. Partidazo. Muy bien lo de Gagliardini. Gol. Asistencia. Partido muy bueno. El de Roberto. En el medio campo. En el medio campo. Locatelli. Locatelli. Lo quieren todos. Lo quiere el Barcelona. El Madrid. La Juve. El Milan. Napoli. Lo quieren todos a Locatelli. Es un jugadorazo. Es un jugador que deslumbra a cualquier rival. Deslumbra a cualquier ojeador. Y no hizo gol. No asistió. Pero en el medio campo se lo comió el solo del Sassuolo ante el Genoa. Como medio campista izquierdo nos encontramos a Lorenzo Pellegrini. Doblete. Partidazo de Lorenzo. Enganche. Y los dos delanteros. Como enganche nos encontramos a Henry Nkitarian de la Roma. Regalizó gol. Doblete en asistencias. Partidazo de Henry Nkitarian. Jugando como extremo por izquierda. Pero también en el United. Y Arsenal lo hizo como enganche. Por eso yo lo pudo poner como enganche. Y como doble punta. Primero. Quiero recalcar. Que me. No me entró en el once. Poner a jugadores como Víctor Oshimén. Y otros que hicieron doblete. Porque hubo un montón de jugadores que hicieron buen partido. En esta jornada número 35 de la Serie A. En la delantera. Primero. Nos encontramos a Duzan Blakovic. Hizo un doblete. Bajó al Alasio. Le dijo. No. A Champions no vas. Lazio. Te quedás acá. Y Duzan Blakovic. El serbio le hizo un doblete. Al conjunto de Izaki. Y como delantero. Como punta izquierda. Nos encontramos a Alesi. Alesi Sánchez. Sí. El niño maravilla. Sí. El chileno realiza un doblete. Jugó muy bien a Alesi Sánchez. Y este es el once. De la jornada número 35 de la Serie A. En el orco cráneo. Lateral derecho. Nández. Pareja de centrales. Ranoche y Tomori. De tres viragis. Tres mediocampistas. Con Gagliardini. Locatelli. Pellegrini. Enganche Quintarion. Y la doble punta. Blakovic. Y Alexi Sánchez. Director técnico ideal. Se lo damos a Stefano Pioli. Realizando ese excelente papel. Llevando al Milan. Que vuelva a Champions League. Que vuelva a triunfar en Europa. Y lo consiguió más que nada. Un triunfo importantísimo. Ganándole 3 a 0 a la Juventus. Bueno futboleros. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones. Ir más a ir en mis redes sociales. Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué les parece el enlace? Acá abajo en la descripción. Y comentarme qué les pareció la jornada número 35 de la Serie A. Inter ganando ya siendo campeón. Goleando muchas goleadas hubo. Como la de la Atalanta. Como la de la Roma. Como la del Inter. Milan ganándole a la Juventus. Ronaldo. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!